Me enamoré yo de ti, hoy quiero hacerte feliz Un amor que es solo para ti, me enamoré yo de ti Hoy quiero hacerte feliz, un amor que es solo para ti Sabes me enamoré yo de ti, te quiero solo para mi Déjame llevarte hasta el cielo porque haces de mi mundo lo más bello Tú eres mi princesita, mi corazón a ti te necesita Chica bonita, mi criptonita, solo por ti mi corazón palpita Para usted un amor puro y sincero, cada día decirte que te quiero Tú mi lucero, tu amor me hechizo, por ti no toco el piso Desde que un beso pude darte mis carizas, regalarte mi amor Contigo compartir, gracias por enseñarme a vivir Todo pasó tan de repente y ahora no sé cómo sacarte de mi mente Quisiera tenerte todos los días en mi frente y decirte que te amaré eternamente Bebé, te cuidaré en las noches fías, yo haré todo para que tú sonrías Solo a ti quiero tener gracias a ti, hoy puedo ver un amor puro y sincero Créelo, yo no puedo Me enamoré yo de ti, hoy quiero hacerte feliz Un amor que es solo para ti Me enamoré yo de ti, hoy quiero hacerte feliz Un amor que es solo para ti Con tu linda mirada parezco estar en un cuento de hadas Porque me regalas una sonrisa en la tristeza Yo no le seré tan fiel a tanta belleza Y te has vuelto mi criptonita La chica más bonita Tu bella sonrisa Me hipnotiza Tú y yo disfrutando de la vista Llevarte a conocer el mundo Y conocer tu sueño más profundo Ese es mi gran deseo Porque hoy aquí te veo a mi lado Sonriendo nuestro amor Compartiendo por ti hago locuras Cuando estoy enfermo tus besos a mi me curan Tú eres el papel y yo la pluma A mí mismo no son censura Ahora que te tengo no te quiero perder Tú eres la chica que me sabe comprender Yo soy tu Romeo y tú mi Julieta Yo soy tu sapo y tú eres mi princesa Cuando te veo se me quita la pereza Cuando te vi la primera vez Sentí una gran sensación Casey me indicaba a la dueña de mi corazón A la dueña de mi corazón Me enamoré yo de ti Hoy quiero hacerte feliz Un amor que es solo para ti Me enamoré yo de ti Hoy quiero hacerte feliz Un amor que es solo para ti Me enamoré yo de ti Hoy quiero hacerte feliz Un amor que es solo para ti Solo para ti